Laberinto número 18 Para el caso del número 18, igual. Ejecutamos las repeticiones, ¿sí? Y ahora vamos a utilizar la función sí. Dice, si hay un camino adelante, ¿qué debe hacer? Entonces, ¿qué avance? Ahora, si no lo hay, ¿qué debe hacer? Debe girar hacia la izquierda. Listo, amigos. Ejecutar. Muy bien, amigos. Gracias y hasta la próxima.